Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Como Departamento Provincial de Aguas y por una decisión de la Secretaría de Energía, se ha decidido continuar con todas las obras de intervención en el marco de lo que es el corte de los sistemas de riego, corte que se realiza para hacer toda la parte de mantenimiento, tanto en los sistemas públicos como en aquellos consorciados. Nosotros en conjunto con los consorcios lo que hacemos es el mantenimiento y limpieza, pero también aprovechamos para hacer obras que se necesitan para el sostenimiento de cada uno, tanto de los canales principales como secundarios y terciarios de los sistemas. Y este año, por una decisión del Gobierno de la provincia, se ha decidido hacer una inversión superior a los 900 millones de pesos en 9 obras, de las cuales 6 obras se están realizando en los sistemas del Alto Valle, la mayoría en el canal principal de riego, tanto en obras que se están haciendo de recambio de compuertas y desarenadores que son muy importantes, que hacían más de 70 años que no se realizaban, como pasa en 5 saltos, como revestimientos de taludes y recambios de placas de hormigón en el canal principal, tanto en la zona de Cipoletti como en la zona de Fernández Oro. Y de la misma manera, se aprovecha este corte en el caso de Valle Medio para poder hacer inversiones tanto en lo que es el canal principal, él ha hecho él, con recrecimiento de taludes, hormigonar, estamos hormigonando todo lo que es canal principal, lo mismo en Margen Norte y en algunas obras que ya han tenido distintos desgastes en lo que tiene que ver con algunas obras de infraestructura como disipadores para evitar el desgaste futuro de los sistemas. Así que, de alguna manera, nosotros hay que recordar siempre que tenemos más de 140.000 hectáreas de sistemas de riego en la provincia, de las cuales casi 90.000 integran tanto el Alto Valle como Valle Medio y esto beneficia a más de 9.500 productores, este tipo de obras que estamos haciendo en este momento, se han hecho y se han coordinado y se han priorizado junto con los consorcios de riego, tanto de Alto Valle como de Valle Medio y hemos podido, no solamente por una decisión del gobierno, lograr los financiamientos en el marco del presupuesto que teníamos para este año para hacer las obras, sino que las estamos terminando en tiempo y forma, lo que nos va a permitir, digamos, la apertura de los sistemas de riego en tiempo y forma como lo necesitan tanto el sistema de Alto Valle como de Valle Medio, complementando esto a otra obra que está llevando importante el gobierno de la provincia, como es el recambio y automatización de las compuertas en Valle Inferior. Estamos trabajando para poder hacer la apertura el día 14 en lo que es Alto Valle. Tenemos una fecha estimada para Valle Medio del día 23, en coordinación con nuestra delegación de Valle Medio y los distintos consorcios y seguramente también alrededor del día 20 es la fecha que nos han, por lo menos, comunicado desde la empresa y desde el Ministerio de Producción que estarían finalizadas la automatización y el recambio de compuertas en Valle Inferior, así que, digamos, estaremos largando el agua y como era previsto, como se prevía al principio del corte, que esto es muy importante porque se le da de alguna manera previsibilidad a todos los productores.